Todas las mañanas cuando me levanto, yo sonrío y canto esta canción Me siento muy contento pues voy de campamento y en la mochila he puesto el corazón Es una aventura salir con mi patrulla reunirnos al calor de un buen fogón Pasar un buen momento dentro del movimiento del cual fuera mi piso fundador Yo soy Scout, señor, yo soy Scout, yo soy un Scout del corazón Yo soy Scout, señor, yo soy Scout, yo soy por siempre Scout del corazón Yo soy Scout, señor, yo soy Scout, yo soy por siempre Scout del corazón Todas las mañanas cuando me levanto, yo sonrío y canto esta canción Acampar es mi fortuna y a la luz de la luna, tocar con mi guitarra esta canción Después de la jornada, la trompa ya cansada, unimos nuestras manos al calor Crepita la fogata, la noche siempre es grata, por siempre ser Scout del corazón Yo soy Scout, señor, yo soy Scout, yo soy por siempre Scout del corazón Yo soy Scout, señor, yo soy Scout, yo soy por siempre Scout del corazón Yo soy Scout, señor, yo soy Scout, yo soy por siempre Scout del corazón Yo soy Scout, yo soy Scout, yo soy Scout del corazón